Líbano recibe muestras de solidaridad de la comunidad internacional mientras se enfrenta a las consecuencias de la devastadora explosión que este martes arrasó el puerto de Beirut, el principal del país y que hasta el momento ha causado 100 muertes y más de 40.000 heridos, según la Cruz Roja. La Cruz Roja La Cruz Roja La Cruz Roja La Cruz Roja Para más información visítanos en nuestras redes sociales o eldiariodemexico.com